Música Hemos firmado el convenio SUE Distrito Capital que protocoliza la unión de las universidades públicas de la ciudad para trabajar en conjunto temas como biblioteca, bienestar, investigación, intercambio estudiantil y profesoral, entre muchos otros Se busca con esta firma unificar estrategias, crear sinergias y aunar esfuerzos para brindar una educación pública de calidad a los habitantes de la ciudad Para potenciar todas esas líneas que nos implica las misiones sustantivas de la universidad en temas de docencia, investigación, extensión, proyección social Es una ocasión muy importante para promover la defensa de la educación superior pública en Bogotá Es una manera de entender que articulados entre las universidades públicas podemos llegar mucho más lejos que si lo hiciéramos en un trabajo como habitualmente había sido, naturaleza individual Pienso que en los dos niveles, tanto desde el punto de vista estratégico general como desde un punto de vista operativo particular el convenio no solo es necesario sino que nos estaba haciendo falta en las instituciones que concurrimos a la firma de este convenio Música